A través de las labores de registro y control desarrolladas por parte de la Policía Nacional, especialmente en el toque de queda decretado por la Administración Municipal, se logró la captura de un hombre quien llevaba en su poder un arma de fuego. El día de ayer tuvimos una captura por porte de tráfico de armas de fuego, un sujeto que se inmovilizaba en su motocicleta por el barrio El Palomar, al cual fue requerido por la Policía Nacional, se le hizo un registro personal, se le encontró en su poder en la pretina del pantalón un revólver calibre .38 con seis cartuchos para el mismo. Ese señor no tiene antecedentes penales en su hoja de vida, pero está verificando qué hacía por ese lugar, a esa hora no podía estar en la calle y qué hacía con esa arma de fuego. Este ciudadano de 25 años de edad fue dejado a disposición de la autoridad competente, al igual que el arma incautada.